Egunon, después de la conferencia política, ¿cómo está Pachi López? ¿Está de frente o está de perfil? Estoy satisfecho del resultado de la conferencia política porque creo que ha cubierto los objetivos con los que la planteamos. Yo dije que tenía que significar un nuevo inicio y creo que ha significado un nuevo comienzo. Creo que hemos reconocido errores, los hemos corregido, hemos definido un proyecto, hemos trabajado y marcado una alternativa clara a las políticas de la derecha y salimos dispuestos a reencontrarnos con la mayoría social progresista de este país. Porque lo que queremos es provocar un cambio a todo lo que está pasando ahora y sobre todo un cambio de modelo social, de un modelo social que está instalando la derecha que deja a millones de personas en la marginación, en la exclusión, en la pobreza. Y eso lo hemos puesto negro sobre el blanco en la conferencia y ahora lo que queremos es salir a la calle a contarlo. ¿Qué ideas defienden ustedes ahora que no defendían hasta este fin de semana? Bueno, hemos hecho debates muy profundos, no solo este fin de semana. Llevamos un año en el debate de ideas y hemos hecho una reflexión profunda primero sobre el modelo social que defendemos los socialistas, que es un modelo que se basa fundamentalmente en la igualdad y en la solidaridad. También sobre el modelo económico, cómo debemos de hacer que la economía esté al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía. Hemos hecho una reflexión profunda, yo creo que por primera vez en el PSOE, sobre la fiscalidad que tiene que ayudar a sostener el país que queremos. Antes nos dedicábamos casi a hacer parches sobre el sistema fiscal. Hemos hecho un modelo completo de fiscalidad. Hemos hecho una reflexión profunda sobre laicidad y qué significa vivir en un país laico. Hemos hecho una reflexión profunda sobre los avances que tenemos que seguir provocando en la igualdad, en la igualdad de género, en la igualdad entre las personas, entre los ciudadanos, independientemente del territorio en el que vivan. Hemos hecho también una reflexión sobre cómo abrimos y mejoramos la transparencia, la participación en nuestro propio partido. Yo creo que podemos decir que tenemos respuestas para los problemas que ha puesto encima de la mesa la crisis, pero más allá, que tenemos un proyecto para el siglo XXI y para lo que significa un mundo globalizado. Es una cuestión de credibilidad ante la gente. Bueno, sabemos y todo el mundo dice que el PSOE tenía un problema de credibilidad, de cercanía con la gente. Yo creo que a partir de esta conferencia podemos recuperar esa cercanía y esa credibilidad porque podemos decir a la gente, y especialmente a los que peor lo están pasando, que tenemos soluciones y que son soluciones y alternativas reales, que no es verdad lo que nos dice la derecha, que todo lo que hacen es porque no hay otra posibilidad. Hay otras posibilidades, hay alternativas claras a las que están haciendo y nuestro modelo es radicalmente diferente. Lo decía ayer el secretario general, que no somos lo mismo ni de lejos. Usted habrá visto esta mañana en la prensa algunos de los comentaristas, digamos, más influyentes, que hablan precisamente de esta cuestión, de la credibilidad. ¿Tener ideas nuevas defendidas por los de siempre es creíble? Lo que he dicho es que tenemos que recuperar la credibilidad y para eso tenemos que acercarnos a la gente allí donde está teniendo sus problemas y donde lo está pasando mal. Y por eso el PSOE se abre no para que venga la gente, sino para salir nosotros, donde están los problemas a dar alternativas. Es que es evidente cuando alguien protesta en las calles de Madrid por la privatización de la sanidad, está defendiendo el modelo que pusimos en marcha los socialistas. Porque fuimos los socialistas los que pusimos en marcha la sanidad pública, universal y gratuita. Cuando alguien sale a defender la educación pública, está defendiendo el modelo que pusimos en marcha los socialistas. O cuando sale a defender las pensiones o la ley de dependencia. No somos lo mismo que el Partido Popular, no somos lo mismo los que construimos todo este sistema de servicios públicos y de políticas sociales que quienes lo están destruyendo. Y lo que tenemos es que recuperar esa credibilidad que nos dio el ponerlo en pie. Con las mismas caras, todas las caras y toda la gente es necesaria para esto. Se suele decir que no hay viento favorable para un barco que no sabe dónde va. Ahora sabemos dónde vamos. Y habrá caras nuevas, y no una, habrá muchas caras nuevas también, apoyando este proyecto. Y lo haremos cuando toque, porque lo queremos hacer también de una forma tranquila, de una forma ordenada. Y el partido va a decidir y definir cuándo elegimos nuevos referentes. Se suele decir que las elecciones las ganan los partidos que ganan el centro. ¿El PSOE es un partido de centro, es un partido de izquierdas? Yo no estoy de acuerdo con eso. Que ocupa la centralidad, que no es lo mismo que el centro. El PSOE es un partido de izquierdas y creo que en esta conferencia, lo que ha puesto encima de la mesa, es un proyecto desde la izquierda. Y que quiere sumar a todos los progresistas de este país. La centralidad de este país yo creo que está en la izquierda. Y tenemos que ocupar nuestro espacio. Cuando uno cambia su espectro ideológico y se va al centro político, seguramente pierde. ¿Eso es lo que le pasó hace dos años, cuando perdió cuatro millones de votos? No, no solo eso, sino que hicimos cosas que, primero, algunas no supimos explicar. Y segundo, algunas otras contrarias a nuestra propia ideología y a nuestro propio pensamiento. ¿Y los aliados naturales del Partido Socialista, dónde están ahora? En la izquierda. ¿En la izquierda? En la izquierda, pero sobre todo están en la ciudadanía. O sea, hace bien poco, yo creo que hace dos días, hemos visto una encuesta sociológica que decía que la inmensa mayoría de la ciudadanía del conjunto de España se situaba en los valores progresistas y de izquierdas. Bueno, ese es nuestro espacio y nuestros aliados tienen que ser esos ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué les pasa con el Vaticano, con el Concordato? ¿Por qué esa insistencia últimamente en replantear los acuerdos? Pues porque cuando, no diré la iglesia, pero diré la jerarquía de la iglesia, intenta ocupar un papel que no le corresponde, intenta decidir si las mujeres pueden ser madres o no, intentan decidir cómo tiene que ser la educación en este país, intentan poner el catecismo por encima del conocimiento o de la propia ciudadanía. En la escuela está interfiriendo en cosas que no le corresponden y a cada uno hay que ponerle en su sitio. Nosotros, como partido laico que defiende la laicidad, respetamos absolutamente todas las religiones y queremos ponerlas allí donde tienen que estar, en la conciencia de cada uno, aunque sabemos que luego tienen una expresión social que tiene que ser tenida en cuenta. Y por eso lo que buscamos es la denuncia de ese Concordato y que la iglesia empiece a autofinanciarse. ¿Qué les ofrecen ustedes a los catalanes insatisfechos en su relación con España? Un proyecto de convivencia, un proyecto que puede ser compartido, en el que todos nos sintamos relativamente cómodos. Nosotros defendemos un modelo federal del Estado que reconoce las singularidades de Cataluña, de Euskadi, de Galicia o de Andalucía, que las hace suyas, que busca las relaciones bilaterales y multilaterales, que busca la corresponsabilidad en la gobernanza de lo común, que busca un sistema de financiación justo y suficiente para que cada uno pueda atender sus necesidades y sus propias competencias, que busca clarificar las competencias sin que pueda haber invasión de las mismas por parte del gobierno de España, como está haciendo ahora casi todos los viernes el gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, lo que queremos es seguir viviendo y conviviendo juntos en un modelo que puede permitirlo. ¿Y eso cómo se concreta? Eso se concreta en una reforma de la Constitución para dar cabida a todo esto. Y yo creo que, además, últimamente estamos viendo cómo eso que se ha dado en llamar la tercera vía, que es un espacio para el entendimiento, un espacio que no está en los extremos de quien quiere fracturar, no solo territorialmente, sino socialmente, a Cataluña y a los catalanes, y quien busca el agravio permanente o quien busca la agresión o la recentralización, está cogiendo cada vez más cuerpo. Ahí se sitúa el Partido Socialista, en ese espacio de la centralidad que no busca los extremos, sino la convivencia. A medio camino, entonces, entre la independencia y lo que hay ahora. Sí, es ese modelo federal que defendemos y que lleva a parejar a una reforma constitucional para dar cabida a la expresión que yo creo mayoritaria de una sociedad catalana, de la que ahora solo estamos oyendo a esos extremos. Susana Díaz es el revulsivo que necesitaba el PSOE. Bueno, yo creo que en esta conferencia hemos tenido varios revulsivos. Susana Díaz es un gran referente del Partido Socialista, pero también lo fue en esta conferencia Javier Fernández, el presidente de Asturias, que también hizo una intervención profundamente ideológica, con un enorme contenido y, a la vez, muy emocional y emotiva. Pero también ayer el secretario general hizo una grandísima intervención, marcando claramente cuáles son las pactas, los caminos, el rumbo del Partido Socialista. Pero hay mucha gente más que puede ser un revulsivo. Yo ayer vi a miles de compañeros y compañeras de todas las federaciones de España, pero también a mucha gente independiente que salió francamente satisfecha de contenidos y de caras también. Da la impresión de que ahora las primarias se van a dejar un poquito más para adelante de lo que algunos tenían previstos, quizás para después de las europeas. Seguramente ha habido que, seguramente desde la derecha, quien quería que esta conferencia hubiera salido mal y que querrá ahora que entremos en una especie de pelea entre candidatos. Eso no lo vamos a hacer. Ahora el tiempo es el tiempo de salir a la calle, como decía antes, a contar a la gente cuál es nuestro proyecto, cuáles son nuestras respuestas y nuestras alternativas. Y lo mismo que hemos buscado a través de un debate, el consenso sobre el proyecto de los socialistas, estoy convencido de que vamos a buscar un consenso para ver cuál es el tiempo en el que corresponde hacer esas primarias abiertas, que creo que hay que poner en valor, ¿no? Es la primera vez en este país que un partido va a hacer unas primarias abiertas, que va a elegir su referente social, no sólo con la participación de todos los militantes del partido, sino abriéndolo a la participación de mucha otra gente que sintiendo ese progresista quiere participar desde el origen en el gobierno. Quiere participar eligiendo a quién puede ser el candidato o candidata a presidente del gobierno. Y eso tiene una importancia extraordinaria cuando todo el mundo está hablando de que hay que abrir los partidos, que hay que hacerlos más participativos. Bueno, ahí creo que estamos avanzando en la dirección correcta en ese sentido. Y como digo, seguro que consensuamos el tiempo, un tiempo que dé tiempo suficiente para hacer bien y ordenadas estas primarias, y un tiempo en el que dé tiempo suficiente para que el que vaya a ser el referente social, y por lo tanto el candidato o la candidata a presidente del gobierno tenga también su tiempo para desarrollar ese liderazgo. Usted a lo largo de los últimos meses ha visitado varias federaciones de otras provincias. Entiendo que de algún modo midiendo también la simpatía que puede tener en las bases. Esto es muy curioso porque esto lo he hecho toda mi vida. Lo que pasa es que ahora se interpreta como si lo estuviera haciendo con un objetivo que son las primarias. No. He seguido haciendo lo que he hecho siempre. Cuando me han llamado compañeros para que esté con ellos, para que hablemos, para que tengamos una charla o un debate, he acudido. Y lo que había visto antes de la conferencia era un partido que tenía una cierta falta de ilusión. Y yo estoy convencido que si repitiera ahora en los mismos sitios, me encontraría un partido después de la conferencia mucho más ilusionado y con muchas más ganas. Usted percibe más ilusión dentro del Partido Socialista y se le ve defender con firmeza el nuevo proyecto, las nuevas ideas incorporadas a su ideario. Entiendo que, por lo tanto, a usted le gustaría defenderlas. Y las voy a defender. Como número uno del partido. Ya que alguien habló de dorsales, los dorsales nunca se los coloca uno. En este partido se los dan los compañeros y las compañeras. Y además, como decía, ahora más que los compañeros y compañeras va a haber mucha gente que va a participar en ese reparto de dorsales. Uno puede defender el proyecto estando en la Casa del Pueblo más humilde o estando en la presidencia del gobierno. Y yo en este momento soy el secretario general de los socialistas vascos y desde aquí voy a defender ese proyecto. Supongamos que usted opta a las primarias y que es elegido. ¿El PSE quedaría también en una situación de un cierto vacío? ¿Cómo se haría la transición? Pero eso es un cuento de la lechera en el que no voy a entrar. Decía, ahora tenemos el tiempo de dar a conocer el proyecto y de sacarlo a la calle. Y es lo que voy a hacer en cuanto a lo que tiene que ver con el PSOE. En cuanto a lo que tiene que ver con el PSOE, ahora lo que voy a hacer, lo que estamos haciendo, es política para el País Vasco. Y creo que tenemos algunos referentes en este momento. Uno es el cumplimiento del acuerdo que firmamos con el PNV, que creo que contiene las cuatro direcciones o los cuatro ámbitos que necesita este país para hacer frente a la crisis que estamos atravesando. Y que eso, y a eso nos vamos a dedicar estas semanas, eso tenga su impacto en los presupuestos para el año que viene. Que es lo que de verdad hace que un gobierno tenga apuestas concretas en la política de este país. Eso es lo que vamos a hacer y lo que estoy ahora. En el nuevo esquema del PSOE, ¿cabe la bicefalia? Bueno, podría caber. La hemos experimentado una vez y no ha salido bien. Pero yo creo que el ensayo y el error necesita más de un experimento. O sea que Rubalcán todavía tiene cuerda. No, no, pero yo no he dicho ni que vaya a ver, ni que no vaya a ver. Sé que hay gente que tiene pánico a las bicefalias. Bueno, hay otros sitios donde... Bueno, aquí históricamente el PNV ha sido un ejemplo de bicefalia que no les ha ido mal, ¿verdad? Pero en Asturias nosotros mismos el Partido Socialista ha convivido mucho tiempo con bicefalia y no ha ido mal. No sé, no me preocupa. No, yo lo que vi ayer con la otra cuestión es un secretario general que ha conducido al partido hasta la renovación de su proyecto. Si salimos todos satisfechos de la conferencia de ayer, eso quiere decir que se refuerza el partido y que se refuerza también su liderazgo. ¿Contempla que Rubalcán sea otra vez candidato a la presidencia del gobierno? Eso lo tiene que decidir él. Y se tendrá que presentar en unas primarias como todos. Bueno, si alguien titula después de esa entrevista que Pachi López frena sus aspiraciones hacia las primarias, titularía bien. No, 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 vamos a ver, ni las freno ni las impulso. Es que esto es una cuestión, es que a veces me sorprenden mucho algunos titulares. A pesar de que llevo mucho tiempo en esto, no dejan de sorprenderme. Es decir, y ya no sabe uno cómo decirlo. No estamos en el tiempo de las primarias. Estamos en el tiempo del proyecto y de sacar a la calle el proyecto. Y nos vamos a poner de acuerdo para que un comité federal, posiblemente a finales de año o a principios del que viene, decida cuál es el mejor calendario posible para hacerlo, porque hay que hacerlas bien. Claro, es que igual alguien piensa que se puede hacer de la noche a la mañana, pero, mire, para hacer unas primarias bien, primero tiene que haber esa recogida de avales para que haya candidatos. Una vez que haya candidatos, tiene que haber un periodo de tiempo para que haya gente que se apunte a un censo porque quiere participar y votar en esas primarias. Y luego, cuando haya candidatos y censo, tendrá que haber una campaña. Eso lleva mucho tiempo. Esto no se hace mañana primarias. Y debemos decidir bien cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Y yo lo que voy a estar es en la búsqueda del acuerdo para que lo hagamos bien. Iba a ser una entrevista monográfica, pero el caso de Fagor y de Mondragón, en general, me obliga a hacerle alguna pregunta en torno a ello. La resolución del caso de Fagor Electrodomésticos, los pronunciamientos de Mondragón, ¿usted cómo los interpreta en su tiempo de lendaquería? Al menos sabemos que tuvo relación con el grupo y con la comunidad. Sí, claro. Y cualquiera que esté en el gobierno tiene que tener, yo creo que es una obligación tener relación con el grupo Mondragón, que es uno de los grupos industriales más importantes de este país. Lo contrario sería hacer dejación de las responsabilidades de un gobierno. Lo que quiero decir, y lo primero que quiero hacer es poner en valor el grupo Mondragón. Fagor está en crisis, pero eso no pone en crisis la economía social ni el movimiento cooperativo, que creo que ha demostrado, primero, que tiene potencia, segundo, que ha podido adaptarse bien a las crisis en algunos sectores y que tiene mucho futuro y que el espíritu que imprigna el cooperativismo es un espíritu que a mí me gusta. Otra cosa es que, efectivamente, hay una división, que es la de electrodomésticos, que está en una crisis enorme, que todos sabíamos que está en una crisis enorme, porque tiene una competencia brutal internacionalmente y porque una vez que se pincha la burbuja inmobiliaria, pues se pueden vender menos electrodomésticos, ¿verdad? Y desde entonces tenían que haberse empezado a hacer cosas para asegurar la viabilidad de ese proyecto, cosas que no se hicieron porque ahora está como está esa situación. Y ahora lo que hay que hacer desde las instituciones públicas es buscar el menor impacto posible de lo que significa la crisis de Fagor. Y las instituciones lo que tienen que hacer es procurar recursos para proyectos viables. ¿Usted dio ayudas a Mondragón, a Fagor en concreto? Dimos ayudas dentro de los que son programas abiertos a la concurrencia de todas las empresas y, de hecho, de esos programas dimos, creo que eran AUSATU uno y no recuerdo el nombre del otro, pero son programas de inversión en I+.D. Participó Fagor, como participaron otras empresas de Euskadi, tuvieron los recursos que les correspondían por el proyecto y fueron para inversiones. Lo que no es de recibo es que... y se invirtió. Lo que no es de recibo es que haya proyectos y fondos que son para inversiones y se dediquen a pagar deuda o a tapar agujeros, que es lo que ha pasado últimamente. Y eso no está bien, porque los gobiernos no podemos echar agujeros el dinero público. Y lo que necesitamos son proyectos viables, de viabilidad futura. ¿Edes Abasauri puede ser viable? No conozco los datos, pero el propio grupo ha dicho que no lo es, desgraciadamente. No lo sé, no podría decirlo porque tendría que ver ese plan de viabilidad. Pero cuando el propio grupo dice que una de sus divisiones no es viable, pues debemos de sospechar que no lo es. Ni aunque lo intenten salvar las instituciones, como la Diputación de Vizcaya. No, pero es que no se trata... vamos a ver, un proyecto no es viable porque se meta recursos públicos. O una empresa no es viable porque se meta recursos públicos. Puedes pagar una deuda, pero puedes empezar a tener deuda al día siguiente porque sigues sin tener mercado, sin tener negocios, sin tener ventas. Eso es lo que hay que ver. Y eso es lo que creo que no se hizo. ¿Por parte de quién? No, quiero decir, si no hay... si yo te pago la deuda, sí, pero si la deuda no me sirve para rescatar... No para rescatar, sino para que el proyecto sea viable, no estamos haciendo nada. Yo no quiero criticar a nadie en este asunto. Yo creo que todos debiéramos de poner todo de nuestra parte para rescatar lo rescatable y para asegurar la viabilidad de lo que tenga futuro. Y además el Grupo Mondragón deberá hacer un esfuerzo de recolocación de trabajadores, que para eso es un grupo que tiene otras divisiones. Pero debemos de garantizar que aquello que se rescate tiene futuro, porque si no, no estaremos haciendo bien las cosas. Pues Pachi López, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros. Un saludo.